Miren, Mexicali, la toma de una simple fotografía fue el motivo por el que tres jóvenes fueron baleados. Para conocer más detalles sobre esto, veamos la siguiente información. Así atacaron a balazos a tres jóvenes de Mexicali, Baja California, tras tomarse una foto del recuerdo en la calle que lleva el nombre del investigador del fenómeno OVNI, Jaime Maussan. Ocurrió la noche del sábado 12 de noviembre, en la carretera libre Tecate, Mexicali. La cámara de un comercio captó el momento del ataque desde una camioneta de la que bajaron sujetos armados para seguirle disparando a los tres muchachos que viajaban en el auto. Manejaba a Fernando Rodríguez Ocampo, de 28 años. Lo acompañaban Jorge Morán Heredia, fotógrafo de la diputada local del PAN, Alejandrina Corral, y su amiga Cristina. Luego, los agresores se les acercaron y se llevaron a Fernando. A través de sus redes sociales, Jorge, quien recibió cinco heridas de bala, narró lo ocurrido. Cristina resultó ilesa. Dijeron que su única intención era tomarse una foto en la calle y aún no entienden por qué fueron agredidos y Fernando secuestrado. El martes, encontraron su cuerpo decapitado a un costado del panteón, el Sentinela. Tenemos al momento muchísima información que seguimos explotando. Tenemos personas intervenidas, tenemos personas detenidas, tenemos aseguramiento de inmuebles, tenemos aseguramiento de armamentos. Los agresores huyeron a Sonora, donde ya son buscados. Del móvil, oficialmente no hay nada, pero trascendió que cerca del sitio, donde los jóvenes se fotografiaron, había una reunión de presuntos criminales. Desde Baja California, para Milenio Noticias, Zaid Betanzo.